hola amigos bienvenidos al episodio número 217 el podcast sobre karate y sus practicantes hoy les queremos hablar sobre un tema que nos atañe profundamente que es el carácter funcional y queremos hablar sobre si hacer bunkai equivale a hacer karate para ayudarme en la tarea como siempre tengo a jose navarro sensei bienvenido sensei hola joque hola a todos bueno estamos como siempre no en la en la lucha para hacer lo mejor posible para difundir información y motivar a nuestra a la audiencia a estudiar y entrenar karate y qué y ser un faro de información para una perspectiva utilitaria del carácter no sensei bueno en nuestro nuestra pasión el karate y entonces nos gusta que tengas sentido todo lo que hacemos en un sentido amplio incluso podemos decirle igual que hemos hablado un carácter interno pues hoy toca un poquito hablar sobre sobre este tema del bunkai que que como es tan popular todo el mundo se siente rápidamente identificado y evidentemente se lo lleva a su experiencia personal y nosotros como ha dicho jorge amatizado en el estamos hablando de karate funcional no sabemos si en otros karate eso cada practicante tendrá que ser el que analice el que analice y se pregunta a sí mismo qué tipo de karate hago yo sé qué tipo de bunkai hago yo nosotros no lo preguntamos hace tiempo y las respuestas pues las tenemos a través de mucho sudor y casi lágrimas no podríamos decir exactamente y esta semana ahora avisé avisé con tiempo el tema de que vamos a tratar y dio bastante discusión con múltiples argumentos de muchos karate que es nuestro nuestro grupo de estudio en facebook que se llama karate yusukenkyukai karate funcional este y nosotros nos abstuvimos de comentar porque justamente vamos a dar nuestra posición aquí pero si nos motivó y nos dio elementos para trabajar o sea para trabajar hoy compartir o sea intentar responder las dudas que había o las proposiciones que había de varios miembros del grupo para ver qué es qué es lo que vemos nosotros como karate funcional y qué es lo que vemos nosotros como bunkai y cuál es la relación entre los dos ya desde ya podemos avisarles que no va a alcanzar una una hora de podcast así que seguramente hagamos más episodios sobre sobre el tema este no sé qué te parece sensei si no yo creo que la el problema quizás como siempre hablábamos y repetimos insistimos puede ser primero es semántico y luego también es una cuestión de lo que uno ve como karate claro si tú dices mi karate funcional evidentemente pues estás hablando de lo mismo que está hablando nosotros o sea no puedes pensar que sí que el karate no sea funcional esa esa es digamos la la lógica pero luego tenemos la realidad es decir una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que es y en eso no queremos basar este este podcast en ver para nosotros que es karate funcional y basándonos no en eso pues hacer cargo bueno todo lo que tiene que ver con la práctica del bunkai si cabe dentro si el bunkai que se hace o habitualmente está dentro de los atributos que tiene que tener un bunkai para que para que el karate funcional lo acepte justamente y por eso quería empezar el día de hoy el programa de hoy para que hagamos una definición de lo que es lo que nosotros interpretamos como el karate funcional yo muchas veces Gerardo Valvesensei me reta cuando me dice sí pero si no es que funciona no es karate el problema es que si definimos el karate desde la definición que nos dan los antiguos maestros entonces hay un gran parte del karate contemporáneo que no es funcional y si eso es verdad quiere decir que gran parte del karate de hoy no es karate entonces antes de que nos tiren piedra también hay un discurso que también se dice ya no vamos a la parte más marcial de lo que estamos hablando también un discurso que dice que si el karate no tiene su aspecto filosófico tampoco es karate exactamente no estamos negando el aspecto filosófico exactamente entonces la gente que no hace por ejemplo el tema un karate más deportivo un karate que interesa algo más inmediato hacen o no hacen karate entonces claro si andamos con indefinición o sea muchas veces queremos definir algo de forma indefinida y eso nos puede confundir no entonces si los argumentos no están claros tenemos un problema y luego vamos a verlo con una máxima del maestro Funakoshi no que va un poco que va un poco quizás en la dirección que nosotros queremos ir para hacer esa diferencia entre entre el karate el karate habitual o el karate habitual o el karate habitual y lo que era antiguamente o nosotros queremos que es karate los antiguos maestros decían sin kata no hay karate entonces quiere decir que los maestros posicionaban al kata en el centro del karate como sistema de autodefensa antes de Anku Itosu el karate no era un sistema de educación física escolar el karate era un sistema de autodefensa los katas traían información sobre cómo defenderse entonces desde el punto de vista del karate funcional así como lo entendemos tú y yo el karate funcional es un karate lo escribí para no no errarle el karate funcional es un karate definido y quiero que el karate escuche bien ahora porque vamos a nombrar algunas cosas que no se acostumbran a hablar dentro de los doyos normales el karate funcional es un karate definido por el contexto técnico y táctico de los katas los katas son vistos como sistemas marciales en sí mismos de esto se desprende que las metodologías de entrenamiento del karate funcional trascienden la trinidad tradicional del kata que es un comité que resulta insuficiente a la hora de generar una conexión directa entre el kata y su aplicación táctica esto no está discusión es una realidad lo vemos los karate can normales de hoy cuando van al combate dejan el contexto táctico técnico del kata hacen otra cosa o sea que no necesitamos discutirlo es poner youtube y ves todo lo que quieras de karate vas a ver esa esa realidad tomando esa definición se llega a la conclusión de que el karate de hoy en su expresión mayoritaria no es funcional porque el karate de hoy en su expresión mayoritaria no busca aplicar el análisis al kata como un sistema de autodefensa sino que lo ven como una coreografía técnica y por consiguiente ven el bunkai como una búsqueda de la aplicación de esa coreografía técnica entonces se quedan con un bunkai un kata y un bunkai eso no es lo que nosotros creemos de la cual es la función del kata y por lo tanto no vemos no creemos que esa sea la función del bunkai y la forma de aplicarlo porque cómo ves cómo verías tú sensei desde una parte desde desde una perspectiva no solamente técnica y táctica pero metodológica como como herramienta pedagógica como vehículo de información cómo ves tú al kata cuál es la función del kata la función del kata es reunir todos aquellos destrezas podemos llamarles destrezas necesarias para la defensa personal es un sistema marcial y después si quieres además puede ser otras cosas pero la raíz es como un árbol o sea el árbol es el árbol y después si quieres lo adornas no pero básicamente si si su función de hecho de que está compuesto una kata está compuesto de técnicas no está compuesto de coreografía de baile ni está compuesto de expresiones internas es una kata diseñada exclusivamente para crear perdón para crear no para para expresar actitudes marciales lo que ocurre es que lo expresa a través de determinados gestos que le llamamos técnicas claro el tema del kata no claro el tema es que muchas veces y es de esto pequeño durante décadas cuando vemos el kata vemos las técnicas del kata entonces cuando intentamos comprender el kata lo que hacemos es que decimos bueno para qué puedo usar yo esta técnica y eso es el camino equivocado porque tenemos que ver al kata cuando vemos una técnica del kata no nos podemos quedar en comprender cómo se puede aplicar esa técnica sino que tenemos que aprender qué concepto táctico representa esa técnica porque al comprender cómo aplicarla aprendemos una situación táctica entonces identificando esa situación táctica tenemos que extrapolar en qué situaciones tácticas se mueve el kata y como una situación táctica jamás puede tener una sola solución tenemos que encontrar desde el pará desde el contexto técnico desde la caja de herramientas técnicas que nos da el kata cómo solucionar estas situaciones tácticas este desde un punto de vista metodológico pero también real o sea que no podemos el gran error que se hace por ejemplo en el análisis de las técnicas del kata es que se ve primero que se trata siempre de forma reactiva y segundo que se hace contra técnicas de quijón de kata y entonces el buncay trabaja básicamente o sea va un poquito en contra incluso de la propia naturaleza de lo que podríamos decir que es el buncay o su traducción porque nos abrimos nos llenamos la boca cuando decimos que es análisis no jorge decimos análisis y si hacemos una definición por lo menos en el castellano el significado de análisis dice distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer los principios o elementos es decir principios elementos los elementos sería la técnica y los principios sería todo aquello que tiene que ver con la táctica la estrategia etcétera etcétera sin embargo qué pasa con el kata analizamos la técnica pero no analizamos sus principios claro exactamente y el gran problema es que si el kata o mejor dicho para que el kata cumpla la función central que a la que apuntan los los maestros es imposible que esa función central sea la de ser un una coreografía de quijón porque para eso es mejor entrenar los quijón si quiere si lo que quiero es como dice alguna gente mal informada dice crear una una memoria muscular los músculos no tienen no tienen memoria pero si quiero crear algún tipo de hábito neurológico motriz es necesario la repetición entonces desde esa perspectiva el kata es sumamente inefectivo porque si mi kata tiene una migueli para hacer 30 repeticiones de migueli tengo que hacer 30 repeticiones del kata o sea que no jamás puede ser un vehículo de entrenamiento técnico puede ser un vehículo de entrenamiento de habilidades como decías tú y quiero que profundicemos en esa idea de a qué nos referimos cuando hablamos de entrenamiento de habilidades pero jamás puede ser un vehículo de entrenamiento técnico porque es inefectivo porque para crear un hábito neurológico y motriz es necesario es necesaria la repetición entonces es mucho más efectivo entrenar 100 miguelis que entrenar 100 katas para esa migueli para la habilidad de hacer esa técnica concreta entonces de una perspectiva técnica es inefectivo entrenar el kata el kata tiene que tener más para que todos los maestros antiguos apunten al kata como elemento central del karate tiene que ser algo más que una metodología inefectiva de entrenar katas de entrenar técnicas perdón tiene que ser mucho más y bueno ahí es donde entra el bunkai pero vamos a hablar un poquito del tema que te propuse Pepe de cómo entenderlo el kata antes de pasar un kai te refieres a trabajar las destrezas exactamente claro es que y empleamos la palabra destreza de forma consciente es decir no hablamos de técnicas sino de destrezas el kata contiene técnicas la técnica es la técnica es la herramienta es decir es el elemento externo digamos o físico que yo utilizo para para desarrollar determinadas destrezas entonces dentro del kata tenemos a temis por ejemplo si hay a temis tenemos que desarrollar en las destrezas de cómo saber golpear a temis no es hacerlo al aire si no tenemos que trabajar con contacto con distancia correcta con ritmo adecuado ángulos etcétera etcétera todas las posibilidades que nos abra la bueno de gama de de diferentes elementos que nos que nos haga ser un karateka con posibilidades de a temis y de defendernos con ellos si la kata contiene por ejemplo agarres y barridos evidentemente tengo que trabajar ese tipo de destrezas pues aprender a proyectar y también aprender a ser proyectado si hay patadas exactamente lo mismo si hay defensas exactamente lo mismo entonces se trata no de practicar la técnica tal como está definida en el kata sino su técnica su táctica y trabajar esa destreza para que el para que el kata tenga tenga una razón de ser no que no sea simplemente una coreografía claro pero tú ahí apuntas algo muy importante por ejemplo nombraste las técnicas de atemi los golpes las técnicas de atemi los golpes que están en los katas jamás mejorarían así entrenamos mil katas todos los días porque pegando al aire no se aprende a pegar para aprender a pegar hay que pegar sobre algo el arte de pegar es el arte de aprender a transmitir energía kinética sobre otro objeto o sea que pegando al aire no da ningún tipo de habilidad para pegar sino los boxeadores lo único que harían sería sombra y serían campeones mundiales pero no hacen eso es una realidad que todo el mundo menos el karate parece haber descubierto el karate moderno quiero decir los viejos maestros lo sabían perfectamente este y hay viejos maestros no tan viejos como por ejemplo Choyun Miyagi que eran tan conscientes de de las limitaciones del kata como como metodología de entrenamiento no como como vehículo de conocimiento pero sí como como metodología de entrenamiento que inventaron crearon metodologías adicionales como el hollo hundo por ejemplo porque sabían que el el karateka tiene que tener habilidades técnicas que no se pueden cultivar dentro del kata tiene que tener destrezas motrices que no se pueden cultivar solo dentro del kata y tenían tienen que tener atributos físicos que no se pueden cultivar dentro del kata hay que hacerlo afuera del kata y por eso por ejemplo un gran maestro como Choyun Miyagi el creador del gochurriu va y crea el hollo hundo o sea no podemos darle más vueltas después podemos decidir hacer lo que se nos plazca pero no podemos cerrar los ojos a la realidad las cosas son como son digo Choyun Miyagi no salió a crear el hollo hundo porque le parecía que que haciendo kata las coreografías de kata se aprendía todo si él hubiera pensado eso no hubiera creado el hollo hundo o sea que se necesita salir del kata para hacer otras cosas quieres aprender a pegar bueno inspirate en las técnicas de golpe que te da el kata pero sacarlas del kata y entrenarlas pegando sobre algo como mínimo después bueno si el kata tiene técnicas de golpes tienes que aprenderte todos los golpes no solamente los que te aparecen en el kata te está diciendo hay que golpear cómo se golpea porque además cuando hablamos de técnicas hablamos de gestos estructuras más que más que no decimos bueno pues vamos a trabajar las técnicas del kata vamos a sacarlas y vamos a pegar saco no nos vamos a pegar a pegar oizukis desde lejos al saco no es esa no es tan simple se trata de cómo manejo el cuerpo para golpear fuerte y luego cómo utilizo y bueno también hay hay un quizá las herramientas que utilicemos favorecen más este tipo de entendimiento que otras por ejemplo si hago pinas o trabajo o kata mucho más modernas que están un poquito ya he quitado muchos elementos va a ser difícil que comprenda lo que estamos diciendo pero si trabajas kata es un poquito más antiguas donde vienen estos elementos que todavía permanecen te vas a dar cuenta de que sí de que de que primero tienes que elegir unos kata y otro para ver la diferencia que hay entre entre un kata funcional un kata que no ha perdido actitud de o sea elementos funcionales y los que se han convertido en kata coreográfica para otros fines que no tienen nada que ver entonces hay kata que favorecen más un tipo de trabajo que otro y para trabajar desde una perspectiva de defensa personal es mucho más difícil captar todo esto que estamos hablando cuando cuando estás pensando en que tu escuela hay dos que quizá hay o cinco pinas que si estás trabajando kata más antiguas claro pero incluso incluso si entrenas dos que quizá hay o cinco pinas ahí hay cosas para extraer sí pero que trascienden el pinan claro pero cuando vienes de vuelta jorge yo lo sé porque lo estoy experimentando porque vos tú sabes que hay yo y todo ese jugado que te pasará lo mismo nosotros llegamos al kata funcional y luego eso nos lo llevamos a esas kata y entonces vimos elementos ahí pero si no has trabajado de una forma más más profunda en esa karate o en esas kata que buscan eso que sea un sistema va a ser más difícil llegar ahí nosotros por ejemplo yendo de Aragaki a mi kata shitorio por eso yo le decía el otro día un compañero en realidad el karate funcional no es no es separatista es decir no es elitista el karate funcional y lo es si lo es lo es como dice jorge en un Gekisai o en un Aragaki ni seuchi o un Hakusuru Kume no pero es cierto que si no estás en ese punto todavía cuesta un poquito más con determinadas katas llegar a ese entendimiento claro pero a lo que yo apunto es que la audiencia no crea que en los PINAN o en los Gekisais no hay este tipo de información hay lo que pasa es que es muchísimo más difícil de verlas exacto clarísimo mira vamos a leer algunos saludos porque se nos va la noche Ramón Cruz nos dice buenas noches de nuevo interesante tema el de hoy un saludo saludo Ramón David Ramos dice buenas noches gracias igualmente Salazar Dojo de Córdoba les saluda gracias un saludo para ustedes también Roberto Bonet sensei nos dice muy buenas noches para todos como siempre interesante tema un abrazo desde Tenerife vamos arriba Roberto gracias y un abrazo para ti John Nian dice un arte marcial que no evoluciona está muerto un saludo desde el extremo sur de Europa bueno pero cómo definimos evolución cambio por sí mismo no es evolución la pérdida de información que es lo que estamos sufriendo en este momento no es evolución es devolución o sea estamos perdiendo información antes los maestros de antes podían entrenar uno dos o tres catas como máximo y ser absolutamente letales y hoy tenemos sabemos 72 catas y nos pone cuando vamos a pelear nos ponemos a dar saltitos hay una adaptación más que una evolución desde el punto de vista siempre funciona evidentemente hay una adaptación a la situación social etcétera o no pero no significa que se haya evolucionado ahora hay necesidad de que a veces las cosas evoluciones bueno pues habría que estudiarlo más adelante pero evolución significa mejorar claro para mi evolución una evolución en este caso significa ser mejor para aprender de los catas ser mejor y ser más letal a veces a veces no nos damos cuenta pero yo uso el término comodín usamos como comodines en nuestros argumentos y uno de ellos en karate es ese no pero es que las cosas tienen que evolucionar y entonces ya hemos puesto el comodín y eso gana eso me hace permitir que yo haga no entiendo mucho de carta pero bueno que sume las parejas digamos pero cuidado porque a lo mejor no estamos hablando de lo mismo nosotros hablamos de que las catas y por razones que sea se pueden adaptar todos lo hacemos de hecho no no enseñamos igual a los niños que a los adultos la hemos adaptado ahora otra cosa es decir que las catas han evolucionado porque los niños sirven para la educación mientras que las otras sirven para hacer combate se defiende esa persona eso ya me parece a mí que habría que entrar en un análisis más profundo y nos quedamos siempre en determinados aspectos a veces muy superficiales por el dichoso comodín que tenemos como cultura dentro del karate claro por eso yo también soy no soy partidario de la definición de la unicidad del karate porque para mí actividades diferentes son disciplinas diferentes entonces para mí no hay un karate hay muchos y una aportación más es que porque lo dijiste así rapidito y me gustaría aclararlo yo ya a esta altura del partido no me defino como como practicante de Guadurriu me defino como practicante de Yusoyutudi mi trabajo personal es en el estudio de los katas de Aragaki y en la utilización de Bunkai como herramienta de análisis de estudio para comprender esos katas así que yo trasciendo estilos en ese sentido se puede decir que Yusoyutudi sea el estilo que estudio Santiago dice saludos estimados que podcast lindo va a ser este un abrazo desde Uruguay un abrazo Santi eh a ver si le haces una picadita o algo para escuchar el podcast Sergio Barros dice saludos de Granada de España es la primera vez que me animo a comentar y aprovecho para agradecerles su trabajo muchos ya no nos sentimos tan solos gracias Sergio ese es el mejor de los mensajes que nos puedes mandar nos calienta el corazoncito y como siempre si tiene algo que ofrecer un mensajito bienvenido sea y bienvenido carpinteando con Marcelo nos dice buenas tardes Sensei desde Buenos Aires Argentina tanto tiempo muy interesante el tema de hoy un abrazo carpinteando con Marcelo gracias un saludo cordial desde Carolina del Norte un tema fuerte para muchos gracias Sensei un abrazo para ti eh Tino Triviño Sensei nos dice buenas noches amigos y Senseis para ese orden acabo de incorporarme a ver que tal un abrazo Tino eh a ver que dice Diego Andrés Bello dice un tema muy interesante si no es el que más dentro el que más dentro del karate saludo de Malarwe gracias Diego vamos arriba eh este después dice Tino dice vuelvo a decir totalmente de acuerdo con lo que dijo Sensei Pepe sobre los katas que mantienen su esencia a los que tienen solamente coreografía modificados a lo largo de los años Pablo Sotelo dice buenas tardes desde Argentina más se pone la lupa en el karate funcional más se aleja el karate que todos conocemos de la efectividad partes enteras de los katas que jamás se sabrá qué significan gracias Pablo justamente a eso es lo que estamos intentando apuntar eh eh después Facebook user no puedo ver quién es dice Facebook user nomás dice buenas noches totalmente de acuerdo cuando se piensa en conceptos y situaciones tácticas en los katas se abre un gran abanico de posibilidades dominar una técnica significa ser capaz de hacerla de diferentes distancias ángulos direcciones y practicarlas golpeando traccionando luceando de forma dinámica a eso estamos me suena Antonio Roberto Bonet sensei dice de acuerdo con lo de aprender a golpear y tanto o más importante saber recibir ese es otro efecto otro aspecto importantísimo saber encajar eh que nadie sale totalmente ileso de de una situación de esa pero pero no por una cuestión solamente física también es psicológica más psicológica que física Pablo Sotelo dice casi creo que habría que refundar hasta el nombre del arte porque karate es propio de lo que quedó de la enseñanza escolar pero japonesa sabes Pablo que en ese sentido comparto tu inquietud estoy por eso a al trabajo de karate funcional que estamos haciendo con Pepe lo llamamos y soy utudi voy a hacer un poco de publicidad Jorge y ahí pueden ver el libro este justamente porque ya a esta altura el nombre de karate no abarca la la actividad que estamos intentando hacer el estudio que estamos intentando hacer Diego Andrés Bello dice Pepe me hizo acordar el viaje del héroe uno va a la aventura y vuelve con el elixir al mundo cotidiano donde vivía este Mario Sarasuda dice buenas no sé si lo aclararon ya que entré hace un poquito la pregunta es la siguiente la pregunta que da origen al título de este capítulo se refiere a que a que buncai al que estamos viendo en el karate deportivo o al buncai que se enseña desde la porque serían dos puntos de vista muy diferentes exactamente buena pregunta nosotros estamos apuntando al buncai como una metodología de análisis no como un método de hacer kata entre dos personas con técnicas de key home nosotros a eso le llamamos kata a dos exactamente un kata a dos donde uno hace hace algo para que el otro haga algo ese es un intercambio como si fuera un poco no no sé si suena raro pero bueno hay como un intercambio digamos preestablecido la táctica no importa lo que importa es que salga bien que parezca bonito etcétera etcétera eso es un kata a dos se disfruta así incluso pepe en uno de los episodios anteriores tú dijiste algo que me pareció extremadamente acertado el ataque se hace para que funcione la defensa en esos buncai pero todavía voy a más voy a incluir otro matiz más hoy Jorge poquito a poco es que todo no lo puedo dar a la vez porque me vacío sino a veces incluso tiene que ser de tu estilo el que te ataque si no tampoco sale o sea eso lo experimenté hace muchos muchos años recuerdo no había nombres estilos pero cuando bueno cuando empecé un poquito con el yo hace el Shotokai como lo sabéis empecé con el Shitorryu y un compañero me dijo estaba incorporándome al Shitorryu pero vamos era la primera dan y entonces bueno entre que estaba medio loco y si alguien me decía atácame y la atacaba no había terminado medio y que además era de otro estilo y se tragó literalmente mi suki y estaba hablando de un suki a nivel yodan que le tenía que haber hecho a Geuke porque estaba preestablecido estaba estaba tres puntos preestablecido sabía que le iba a atacar dónde y cuándo y se la tragó entonces entonces bueno se lo merecía no digamos o sea porque mi forma de atacar era más profunda y entonces claro lo normal es que tú quedes ahí y el otro te haga atacas para no atacar para no atacar con lo cual incluso es un quijón limitado o sea es un bucay limitado incluso a practicantes que son casi de la misma línea excepto excepciones para que nadie se enfade siempre las hay afortunadamente bueno ahí tocaste otro tema que es importantísimo y esto hay que sacárselo de la cabeza porque aparte es una incongruencia histórica alguien me puso comentó el otro día que una de las funciones del kata es para estandarizar los estilos para marcar el estilo los katas preceden a los estilos qué estilo hacía Motobu qué estilo hacía Miyagi antes de fundar el Gochurriyo qué estilo hacía Matsumura qué estilo hacía Aragaki qué estilo hacía Ankuitosu qué estilo hacía Asato y así puedo seguir nombrando nombres ninguno hacía un estilo ninguno entonces hay que sacarse la ilusión el espejismo de los estilos los estilos es algo que no pertenecen a la génesis del karate y los katas están casi que en la génesis del karate David Ortega nos dice buenas noches maestros un placer escucharlos como siempre gracias David un abrazo hola estimados al fin puedo escucharlos de nuevo en vivo me tengo que acostumbrar al cambio de horario saludo de la plata argentina gracias Darío como siempre me encanta que estés de vuelta después Facebook user nos dice saludos maestros desde Sevilla será Kictoro no sé un abrazo Mario Sarasuda dice complementando es que vale la pena seguir analizando el karate deportivo es que no nosotros no estamos analizando el karate deportivo estamos analizando el karate funcional ok a eso nos referimos Diego Andrés Bello dice Sensei Garibaldi hizo una pausa al decir que ya no hacía Guadurriu no tiene que haber sido fácil decirlo en voz alta no claro exactamente porque no me defino es una cuestión de identidad no me defino como practicante Guadurriu yo a Jorge siempre lo he conocido así quiero decir que él hacía Guadurriu en su dojo pero bueno por llamarle de alguna manera igual que siempre es a mí no tiene nada que ver siempre lo ha dicho Jorge nunca lo que pasa que ahora quizás a lo mejor ha puesto acento pero y le puse G-Troyo y ya le falta por decir es más tampoco hago karate claro bueno y Facebook user dice perdón Facebook user soy Martín Fernández saludos de Albacete vamos arriba Albacete gracias Martín Lucho Muñoz dice buenas tardes saludos de Atlantis de Uruguay muy lindo todo el tema de hoy gracias Lucho un abrazo Darío Schell dice en mi experiencia personal primero aprendí el kata después un bunkai para ese kata y desde que los escucho estoy viendo todo desde otro punto de vista esas técnicas o sea haciéndolo funcional gracias Darío y justamente cuando aplicas a que lo que hacías previo a verlo de otra manera dijiste un bunkai y eso es típico de lo que decía a lo que apuntaba Pepe cuando decís un kata no tiene un bunkai kata es una metodología de análisis entonces un bunkai es cuando uno dice el bunkai del kata un bunkai de este kata se refiere al kata de edad 2 al cual apuntaba Pepe hoy mira yo yo usé un método de enseñanza sobre los kata que es normalmente cuando enseñamos un kata enseñamos el orden del kata empieza por el saludo las primeras técnicas vamos a la segunda así que vamos avanzando termina el kata y se aprendió pero si lo quieres hacer un bunkai de vista más funcional a mí me funciona valga la redundancia los tomas sueltos las combinaciones y ahora puedes enseñar imagínate que viene la cuarta combinación del kata hace su aplicación y hace la forma hace su aplicación y hace la forma hace su aplicación y hace la forma hace su aplicación hace la forma hace la forma y ya no tiene que ver nada al tiempo la forma que hace con lo que hace entonces luego va juntando las piezas y luego cuando una persona prende la kata coreográficamente de manera coreográfica perdón pues trabaja desde la comprensión el problema es que enseñamos cosas pero no enseñamos a comprender y ahí es donde está el error o cuando empieza a trabajar bunkai ya está condicionado desde esa base técnica coreográfica que se ha aprendido antes y es que el texto ya te lo han dado y tienes que interpretar sobre el texto que te han dado cuando nosotros lo que buscamos no es interpretar el texto que nos han dado sino crear ampliar el texto es decir modificarlo si es necesario contextualizarlo porque no es lo mismo ese texto en un ambiente que en otro ¿entendéis? y eso es lo que nos cuesta trabajo transmitir porque como es experiencia directa tiene que ver con la experiencia no con la teoría si no has practicado en esa línea hay cierta dificultad ¿no? entonces claro ya te dan la partitura y ahora tú tienes que interpretar esa partitura tal como te la han puesto mientras que el pianista y de momento te cambia te sube una nota te la dacha y la crea ¿no? claro el gran problema es que dentro de la mitología del karate hemos creado este mito de que el karate es monolítico que ya está perfecto y que lo tenemos que mantener como lo recibimos el problema que es lo que aquellos que crearon ese karate que entrenamos hoy que es su génesis tiene 100 años lo hicieron cerruchando el antiguo el antiguo arte que entrenaban ellos porque lo transformaron de un sistema marcial lo transformaron en un sistema de educación física escolar lo hicieron específicamente con la idea de introducirlo en las escuelas entonces tener esa mentalidad monolítica aquí no estamos hablando de religión acá no estamos hablando de que hay que salir a reescribir la biblia ok bueno de esta forma podemos analizar la palabra religión que significa relegar que es volver al origen pero digo estamos hablando desde el punto de vista dogmático estoy hablando desde el punto de vista de cómo se comprende normalmente hoy aquí estamos hablando de bueno aquí apuntan los maestros aquellos a los que tantos veneramos aquellos a los que de los cuales colgamos la la foto nuestro dojo cuál era el ideario de ellos y vemos claramente que la las prácticas que hacemos nosotros hoy van directamente en contra del ideario de ellos entonces bueno la libertad es libre cada uno es libre de hacer lo que quiera ahora nosotros estamos apuntando a que estamos en un somos parte de un movimiento que intenta buscar retomar el ideario de los viejos maestros así como sus metodologías de entrenamiento y su conocimiento entonces digo el único lo único que nos ha llegado hasta nuestros días con alguna pequeña cosita más son los katas entonces haciendo una coreografía de kata nadie aprende a defenderse la prueba está que aquellos que después quieren salir a combatir no usan nada del kata absolutamente nada del kata porque ninguno hace ni siquiera un golpe de kata un golpe de quijón en un combate nadie deja el bracito colgado o sea que todo el mundo deja de lado el contexto técnico del kata y empieza a hacer otra cosa nadie golpea como del kata y son sistemas de defensa personal alternativos para saber defenderse por ejemplo a otros que dejan el karate para ir a hacer un buscar un sistema alternativo cuando ya está todo de adentro a mí aquel que está bien entrenar otro sistema esto ya lo hemos tratado en otros podcasts este para aprender a comprender el karate mejor pero salir del karate para aprender a defenderse es no comprender su karate este eh digo y mira volviendo todavía no hemos desarrollado la idea del bunkai pero pepe hablaba que el bunkai es distinción y separación de las partes de un todo no y yo le puse dos líneas más le puse la connotación de esa de esa definición es el análisis y el objetivo es la comprensión y esto es yo no sé en qué idioma decirlo en el mundo del karate porque nosotros en el mundo del karate siempre estamos ocupados con la repetición y la imitación este y la réplica de lo que hacía el maestro que nos enseñó nosotros nuestros ensayos nunca hablamos de la comprensión de la comprensión de los de los métodos aplicados y de cómo aplicarlos uno siempre vamos a la técnica o sea que cada vez es como es como que si cada vez que si nosotros sabemos tocar una canción en la guitarra cada vez que vamos a aprender una canción nueva tenemos que aprender a tocar la guitarra de vuelta de cero de hecho tanto es así que el ideal de muchos practicantes o ha sido me me incluyo ahí en un momento lo fue eh parecerse lo más posible técnicamente al maestro que ha ejecutado la técnica su visión se queda en el aspecto formal a más te acercas a lo que él a lo mejor copias lo que ese maestro hace más nivel tiene y no tienes en cuenta otras cualidades que tienen que ver con bueno con lo que estamos hablando claro y creo que hay un sinfín de de elementos conceptuales y culturales dentro del karate la cultura del karate que que han dejado el karate detrás se han cobrado vida propia por ejemplo ahora que estuve en okinawa digo el karate que a mí me formó un maestro japonés digo era el karate de de hacer todo en grupo hacerlo a rajatabla eh no tomar no descansar jamás durante el entrenamiento no hablar eh eh sumamente disciplinado sumamente estricto a nivel social también eh dijera lo que dijera el maestro eh bueno en mi dojo por suerte no pero en muchos otros dos diga lo que diga el maestro te dicen os en cambio en okinawa no en okinawa en okinawa era serio profundamente serio el entrenamiento pero informal cada uno te ponían a trabajar con una cosa y se y se iban chau eh a trabajar con eso no se trabajaba en grupo eh eh o sea el el karate fuera de de lo que es el ámbito de okinawa ha cambiado de tiene una cultura propia ha dejado okinawa de lado ha seguido ya está se ha transformado en otra cosa y eso se aplica a muchas cosas pero a un sinfín de elementos del karate moderno que ha cobrado su propia vida y se ha desprendido de la génesis del karate y a eso es lo que apuntamos nosotros cuando decimos karate funcional nosotros y pienso que hablo por vos también Pepe estoy convencido que hablo por vos bueno decir que para nosotros si el karate que estamos practicando no tiene una metodología que nos ayude a defendernos y esa metodología no está basada en las en el espectro táctico y técnico del kata no es karate por lo menos por eso decimos karate funcional no es karate funcional por eso para nosotros decir que si no es funcional no es karate yo lo que escucho es decir no es karate porque la gran mayoría del karate contemporáneo no se concierne con ser funcional a través de los parámetros del kata se concierne la gran mayoría se concierne con ser funcional a través del reglamento de la WKF ser funcional en ese espectro técnico que es reglamentado y que está para marcar puntos y ganar competencias y sale el campeón olímpico que está muy bien ahora no me vengan a decir que es basado en lo que hacían los maestros en la información que ellos codificaron en los kata Matsumura jamás se le pasó por la cabeza que alguien podía hacer un deporte del karate y si viera lo que hacemos hoy como karate no lo reconocería como tal porque no hacemos lo mismo claro porque en Kenyusu por ejemplo cuando nosotros trabajamos cuando tenemos claro que no solamente se desarrollan habilidades técnicas necesarias evidentemente para poder contrarrestar cualquier cualquier ataque sino que se trabaja actitudes marciales entonces el karate ha olvidado un poco las actitudes marciales o o digamos que la malinterpreta en muchas ocasiones haciendo gestos exagerados poniendo posturas excesivamente rígidas más militaristas que que algo aplicable en la vida real donde contra más relajado esté mejor y una serie de gestos que han ido digamos ocultando esa esa marcialidad y la marcialidad no es otra cosa que adquiría atributos marciales esa capacidad de que tú tienes de poder defenderte en situaciones no consensuadas en situaciones donde tú no sabes quién va a quién tiene enfrente pero tienes que resolverlo y tienes los atributos internos y externos para solucionarlo y evitar bueno pues salir dañado y si puede ser nada cero dañado y qué ocurre con este tipo de trabajo que tú puedes repetir mil veces mil veces mil veces mil veces pero no adquieres actitudes marciales puedes pensar que sí hasta que te encuentras con una realidad y entonces te das cuenta que cualquier persona que ni siquiera que tú si no hicieras karate le pegaras le pegarías haciendo karate desaparece incluso esa incluso te macia el instinto no solamente no no desarrolla actitudes marciales sino que te va hacia el instinto te afloja cada vez más y esto también lo sé por experiencia porque yo practico artes internas como el tai chi y un exceso de tai chi te baja mucho el tono y entras en otro estado marcial por eso hay que equilibrar siempre el y el ya no como podemos decir entonces esos atributos nosotros decimos que si no los tiene o no lo desarrolla no es karate da igual que te vistas de karate que hagas katas de karate no es karate igual que yo no soy voceador yo hago voceo no soy voceador eso lo hablamos antes entonces yo puedo hacer kata y eso no me hace karate esto suena raro y drástico e incluso duro sí pero bueno es nuestra forma de de verlo y así lo expresamos mira hubieron algunos comentarios especialmente de Gabriela Caldera sensei lo quiero leer porque está muy bueno pero antes leo otro digo santiago nos escribe dice su harry sensei Garibaldi bien hecho pocos lo entienden gracias santi antonio baeza de la torre dice buenas noches buenas noches antonio y domingo arroyo dice grappling en el karate es que justamente el karate es completo si la defensa personal los ataques la agresividad la agresión física humana tiene lugar a ese tipo de distancia y es normal de que te agarren entonces en el entrenamiento del karate el grappling debería ser un elemento normal no como ahora seguro porque ahora entrenamos siempre pensando en que viene un árbitro te dice llame y te separa pero mira quería leer lo que dice Gabriela sensei que dice buenas noches estimados senseis es una gran pregunta la del podcast de hoy quizás el kata y el bunkai practicados como herramientas de análisis de estrategias que nos heredaron los antiguos maestros oquinagüenses de este sistema efectivo de autodefensa llamado tu di karate es un puente que acelera la transición al kumite entendiendo kumite como la lucha en un contexto de autodefensa y no de luchar por competencia o deporte porque creo que nos ayudan a pasar de tener solo habilidades motoras primarias y a incorporarnos por otras actividades diarias deslizarse rodar etc tener habilidades motoras complejas relacionadas con la aplicación de las formas de movimientos primarias en la actividad pura de autodefensa propiamente son herramientas que nos proveen información para hacer fundamentar o argumentar posteriormente drills dicen entre comillas que si equivalen a hacer karate porque ahí si aplicamos o comprobamos los argumentos del análisis a la realidad sensei mejor no lo puedes decir digo es se podría decir capaz de forma más fácilmente comprensible para alguien que no tenga tu formación pero está perfectamente dicho a eso es a lo que estamos apuntando con el podcast de hoy digo es 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 simplemente a eso lo que estamos ese es el argumento básico nuestro que esa es la función del kata y el bunkai es justamente a eso lo que estás apuntando karate skif takwarenboh que es donde nació mi madre dice nos manda saludos 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 takwarenboh skif de takwarenboh otra otra cuestión que vimos también Jorge es que evidentemente todo hay que incorporarlo a nuestras características ¿no? y claro y luego ¿por qué? porque hay destrezas que yo a lo mejor nunca voy a conseguir pero si puedo conseguir otras ¿no? que a lo mejor me ayuden por ejemplo pues yo a lo mejor no puedo saltar muy alto por las razones que sea pero si puedo saltar para adelante en vez de para arriba ¿no? entonces tengo que tengo que naturalizar lo que hago y hacerlo y sobre esto yo me gustaría hacer una pregunta a la audiencia cuando se habla de que hay que repetir hasta hacer lo nuestro significa que hay que practicarlo diariamente ¿no? ¿cuántas técnicas tengo que hacer yo? ¿cuántas repeticiones técnicas tengo que hacer hasta naturalizar un movimiento y hacer lo mío? pues el Bunkai es exactamente igual muchas veces se nos habla de Bunkai desde el punto de vista de análisis pero no llega a ser nunca funcional porque la práctica es muy precaria es muy corta se practica muy poco o eh digamos que casi nunca es como si yo quisiera ser fuerte pegándola al saco adquirir potencia pegándola al saco pero le pego tres minutos al saco cada una vez cada dos semanas o al mes ¿no? entonces la hablaba Jorge ahí antes de las repeticiones ¿no? para entender un Bunkai para comprenderlo no solamente es una cuestión intelectual y de conocer la técnica sino de practicarla tantas veces que la hagas tuya y desgraciadamente los dojos no se suelen practicar muchas veces el Bunkai se está en comparación con el número de repeticiones que tú haces el kata al aire solo el porcentaje es bajísimo debería ser al revés o bien compensas el 50% o bien casi el Bunkai más ¿no? que la forma pero ¿cuántas repeticiones hacemos de un kata? ¿cuántas repeticiones hacemos del Bunkai? pues yo diría que muy poquitas mira incluso hay maestros modernos o sea por ejemplo Hiro Noriochuka el creador del Wadurriyu que en su libro escribió solo un libro el libro que se llama me parece incluso que se llama Wadurriyu Wadurriyu Karate aquí lo tengo Hiro Noriochuka en su libro dice directamente al kata hay que romperlo hay que abandonarlo si si que te quedas en la forma del kata no estás haciendo karate hay que romper el karate hay que romper el kata hay que salir de él pero a veces el problema es que faltan esas metodologías ¿no Jorge? para comprender qué es romper el kata y cómo hacerlo porque claro lo dice el maestro él lo dice natural porque para él es natural pero luego el mensaje que nos llega a nosotros a lo mejor no lo acabamos de entender y ahí es donde nosotros estamos ahora mismo viendo que tenemos problemas ¿no? es como cuando a veces se dice hay que transferir conocimiento de un sistema a otro sí pero ¿cómo lo transfiero? ¿no? porque es muy fácil decirlo pero no todo el mundo puede o no todo el mundo sabe entonces en este caso ¿qué es romper el kata? ¿destrozarlo? ¿hacer otro kata? ¿inventarse un kata nuevo? ¿cambiar una técnica por otra? entonces ese nivel de comprensión que hablaba Jorge es lo que a veces falta por eso muchas katas se nos hacen grandes a la hora de interpretarlas y creo que estás apuntando algo que es esencial y que lo tocamos por arriba en algunas otras partes del podcast de hoy y es que no sé alguien dijo por ahí no sé se lo atribuyen a Leonardo da Vinci a Einstein no sé al final no sé quién lo dijo pero dice que la definición de la estupidez es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente entonces nosotros no podemos abordar el kata y el bunkai el bunkai y el kata son dos caras de la misma moneda es como se acuerdan las generaciones viejas saben de lo que estoy hablando se acuerdan de los discos que se ponía la púa arriba para poder escucharlo el kata es el disco el bunkai es la púa entonces digo no se puede entender una cosa sin la otra y el problema es que como las escuelas los doyos de hoy están formados en la tradición de la del karate que es una disciplina de educación física infantil no tienen las herramientas para decodificar los kata no saben cómo si alguien que está interesado en romper esas cadenas le cuesta mucho hoy encontrar dónde sacar esa información y eso es el trabajo que estamos haciendo tú y yo digo tenemos por eso creamos un grupo de estudio internacional que lo pueden encontrar en karatefuncional.com por eso escribimos un libro y por eso tenemos senseis internacionales en Argentina en Uruguay en España bueno Dinamarca etcétera que vienen a nosotros para que les demos las herramientas para poder abrir su karate y en eso estamos y no es porque nosotros seamos fantásticamente inteligentes y hayamos encontrado la lámpara de aladino y nos haya explicado cómo desmantelar a los kata es que hemos invertido décadas haciendo o sea analizando los katas y extrayendo no solamente contextos técnicos tácticos sino que extrayendo metodologías de trabajo porque si cuando hablaba Pepe Sensei que hablaba de destrezas bueno si hay si se necesita un tipo específico de destreza para trabajar con las técnicas de un kata entonces tenemos que encontrar las metodologías para crear esas destrezas en el practicante entonces ahora entonces desde esa perspectiva si se trata de crear un sistema estamos sistematizando lo que hay dentro del kata entonces cuando lo abrís de esa forma el kata se transforma en un sistema no es que nosotros estemos inventando un sistema nosotros estamos simplemente estudiando el sistema que viene dentro del kata no estamos creando inventándonos nada estamos abriendo el kata y sacando la información de adentro y ese es el sistema que está floreciendo no lo inventó Pepe Navarro o Jorge Arribaldi es lo que está dentro del kata con eso sí podemos ayudarte si es lo que está buscando nosotros lo que estamos haciendo una vez también nos dijeron que éramos como una especie de arqueólogo aunque nos lo dijeron en el sentido de espectáculo nosotros vamos quitando todo aquello que nos impide ver lo que hacemos y ahí es donde coincidimos con Ozuka de romper el kata lo que hay que romper es quitar limpiar más que quizá uso el nombre romper pero se puede hablar de limpiar también no voy quitando que la arena y me encuentro con un objeto y eso me da una referencia puedo quedarme ahí ya lo tengo todo ya encontrado el objeto que me hace comprender un determinado aspecto del kata y quedarme ahí pero nosotros que somos pesados seguimos escarbando 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 y entonces te puedes encontrar o nada o una ciudad entonces nosotros estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo a encontrar la nada y volver a empezar en otro lado o encontrar debajo una ciudad arqueólogo o una ciudad antigua que te va a dar nuevas perspectivas de lo que haces entonces el trabajo es un trabajo muy intenso no es simplemente decir bueno pues yo voy a intentar aplicar el principio de continuidad o el principio sino que lo que hacemos es escarbar 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 y a partir de ahí bueno pues lo que encontramos y afortunadamente como dice Jorge todo lo que estamos encontrando son cosas que existen ahí porque lo que no existe no se puede encontrar es decir si si en el kata no estuviera eso nosotros no lo encontraríamos por ejemplo hay abrir de piernas en un kata en el suelo no no pues entonces no vas a encontrar eso entonces nosotros no estamos inventando nada ni tenemos kata nuevo ni nada cualquiera que nos vea nosotros los kata que hacemos son kata que existen ya que la han creado otras personas lo que estamos es diciendo en el kata hay muchas cosas queremos descubrir cuáles son y nos hemos llevado a la sorpresa de que son un montón y no entendemos ese rechazo a veces que hay sobre no trabajar en esa línea sería lo natural es decir la idea es engrandecer el karate no es que nosotros ahora seamos los que queramos redescubrir el karate y que los demás no han podido es una necesidad personal por eso porque nos gusta el karate y porque sabemos que en el karate a mí me da pena cuando alguien me viene me dice estaba buscando defensa personal pero como no hay me apunto al karate no o sea para mí eso es una patada de los kataplines directamente o sea yo no puedo consentir que se tenga esa imagen del karate claro pero por ejemplo para ser directamente prácticos para que la gente se haga una una idea concreta de lo que estamos hablando por ejemplo hay un mito en el karate el mito es este por ejemplo el shotokan se concierne con las distancias largas pelea a distancia larga el goyu ryu pelea a distancia corta pero no tiene ninguno de ellos tiene lucha tienen proyecciones tienen llave ni nada eso es es del dominio del judo y del jiu jitsu y eso no es así y no puede ser así y por qué no puede ser así porque el kata nació antes que el judo nació antes nació antes que todo y se concernía con la defensa personal entonces por definición si el kata es el centro del karate el centro que define el karate y es el que se concierne con la defensa personal la autodefensa se tiene que concernir con todos los aspectos necesarios para poder defenderse poder defenderse en el suelo poder defenderse a corta distancia poder defenderse a larga entonces eso es un mito que lo único lo único que hace es mermar las capacidades del karate mermar la información que vamos a buscar dentro de nuestros katas y dentro de nuestro karate mermar nuestra capacidad intelectual y de análisis porque nos cierra nos pone nos tapa los ojos como los caballos y nos dejan solo mirar en una dirección cuando el karate es completo porque es una metodología de autodefensa y se concierne con todo lo que puede pasar en una situación de autodefensa a mi me van a decir que cualquier kata del yotokan por ejemplo nombren cualquiera que está hecho nada más para defenderse a larga distancia y que pasa cuando el enemigo me corta la distancia el yotokan dejó de servir o cuando alguien me ataca de larga distancia me dicen que una persona que que ha abierto los los katas del goyu riu no va a poder defenderse si alguien lo ataca a larga distancia es que es una locura cuando lo ves desde el punto de vista funcional es un sinsentido decir esas cosas pero hoy en día y las cosas que te ponen peor todavía mucho peor no lo mejora porque todavía te duerme más todavía claro te crees que tenés una habilidad que no tenés pero aparte el gran problema es que estas cosas se dicen como verdades absolutas no son verdades absolutas son falsedades absolutas y merman el karate entonces aquello que estamos buscando el karate funcional no estamos buscando el karate funcional para denigrar o criticar el karate lo estamos haciendo como decía Pepe Sensei para enaltecer el karate el karate tiene un potencial muy superior al que está utilizando en este momento y está todo ahí es ir a buscarlo la mesa está servida es agarrar y comer pero es como que tenemos una mesa con diez platos y solo vemos uno y cuando le decís a la otra gente mirá que hay nueve platos más te dicen no, no te gusta la comida sos un sacrílego estás maltratando a los maestros no, estoy diciendo que nos dejaron más hay más para sacar acá hay más riqueza y hay una metodología para hacerlo nos dejaron hasta la metodología para hacerlo el tema es que no la queremos ver los intereses del karate moderno incluso no solamente económicos que esos son enormes pero también políticos institucionales y estructurales hacen, apuntan a que no veamos eso porque el karate normativo, federativo, competitivo, etc. etc. hoy mueve mucho dinero mueve mucha gente hay gente que depende de ponerle pan sobre la mesa a su familia de que ese karate siga generando y nosotros no estamos acá para romper el negocio a nadie pero estamos acá para decirles a aquellos que busquen otra cosa hay otro camino hay otro camino que te permite comprender lo que estás haciendo si tú no necesitas las instituciones para crecer pues tienen un problema y entonces hay que mantener a la gente dentro de una línea de pensamiento casi único aunque parece que hay pensamientos diversos pero da la vuelta y acaba en todo el mismo lado a mí recuerda, Jorge, que me preguntaron tú que eres más de kata o de kumite bueno, para mí alguien que me pregunte si sos más de kata o de kumite no comprende el karate no comprende el karate no comprende el karate porque es lo mismo ve el karate ve el kata desde una perspectiva de exposición y el kumite desde una perspectiva deportiva también me encontré otro caso también en época donde decía el kumite tiene reglas las katas no o sea, tiene reglamento las katas no ya entramos en a veces en diálogos que son incomprensibles para lo que nosotros buscamos o sea el kumite de la WKF tiene reglas exactamente no no sabemos exactamente si 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 se acaba de entender a qué nos referimos nosotros hablamos de karate puro y duro y profundo no hablamos de ideología no hablamos de de reglamento no hablamos de nada o sea, te sirve tu karate pues ya está estamos hablando siempre de punto de pista marcial a lo mejor buscas otra cosa pues pero entonces no es karate funcional si buscas otra cosa o sea, tú no puedes hacer una cosa y la contraria pero no nos empeñamos en que sí en que yo será como a dios rogando y con el mazo dando o algo así pero la realidad el problema es que un día te puede tocar la realidad pero el problema no es eso es que el problema es que nosotros somos responsables de grupos y tenemos que hacerle ver a la gente que si está haciendo una cosa no puedes ir a pelearte por la noche en la discoteca porque te la juegas entonces a veces es tan simple que se escapa ¿no, Jorge? como que está detrás de la cortina pero nosotros nos empeñamos en mirar el techo claro pero aparte nosotros porque se habla del karate tradicional bueno, karate tradicional ¿qué tradición? la de la de Hironori Oshuka sensei la de Nishiyama sensei la del Goshu Ryu la de Chojomiaki sensei nosotros no no apuntamos a a perpetuar ninguna de esas tradiciones nosotros vamos a perpetuar la tradición anterior la tradición que basaba su entrenamiento en la información que venían en los katas no que que entrenaban la coreografía de un kata y te corregían si habías puesto la mano así o la habías puesto un milímetro más hacia la derecha o hacia la izquierda no lo que utilizaban el kata para como vehículo de información extraían esa información y todo su su entrenamiento que no era la coreografía del kata se basaba en la información que había en esa coreografía entonces digo nadie es más tradicionalista que nosotros nadie porque nosotros apuntamos una tradición anterior ok no es que porque a mí digo hay el problema que ha habido grandes insensibilidades dentro del karate porque cuando te dan un manual de kendo y te dicen esto es karate tradicional a mí se me cae un poquito la cara de vergüenza ajena este porque no es karate tradicional bueno es una nueva tradición pero no es el original este entonces pienso que todos tenemos nuestro lugar el nuestro lugar es el del karate funcional y decimos funcional para que se reconozca como como karate todavía porque entre nosotros hablamos de tu hablamos de porque es la diferencia que hacemos para que no se nos confunda con la la gente que hace el o la educación física infantil o el deporte que hoy se se deja llamar karate cuando nosotros practicamos por ejemplo el tanto el guado como el el chito el chito río perdón tiene unas características no de forma de hacer lo que define un estilo otro pues son determinadas posiciones a determinadas alturas no sé qué tal técnicas son las principales tales kata nosotros cuando entrenamos nunca pensamos en las características del estilo guado río y chito río pensamos en cómo funciona el cuerpo y cómo aplicarlo a través de las técnicas de karate exactamente exactamente no hay características definidas así como siempre nos pasamos nos pasamos diez minutos vamos a seguir porque nos falta todavía empezar a profundizar tenemos que zambullirnos dentro del tema de bunkai para que se comprenda el bunkai como metodología de análisis así que les prometemos que el sábado que viene volvemos acá mario zarazura dice creo que este episodio va a tener gusto a poco lo sabemos volvemos el sábado que viene profundizando este sistema intentando darles herramientas concretas que puedan utilizar para aplicar en su propio entrenamiento en su propio tratamiento esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado nuestro contenido te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras plataformas de podcast como e-books, spotify, apple podcast, google podcast, etc. también puedes seguirnos por nuestra página web que es karatefuncional.com donde también puedes encontrar diverso material técnico y conceptual sobre el karate funcional si te interesa colaborar con nosotros puedes encontrar el enlace en el código QR en la gráfica de cada programación donde puedes aportar lo que te parezca desde ya te damos las gracias y hasta la próxima y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!